¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que comeremos tan chino. Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor. Vemos que tenemos 5 disponibles. Vamos a elegir el último, que es el que nos recomiendan. Nos dicen que está más vacío. Y ahí entramos. En principio saltamos aquí la introducción. Vamos a elegir nuestro personaje. Vemos que tenemos un guerrero, una maga y un harner. Vale, introdujimos. Bueno, vamos a elegir primeramente aquí. Yo voy a coger a la maga. Ahora introducimos nuestro nombrecillo de personaje. Ya no nos dejan poner más de 6 caracteres. También podemos poner el nombre aleatorio. En caso de que esté cogido, se nos ponga tonto. Nos da igual. Y ahí empezamos. Vemos que es un MMORPG. Ahí está nuestro personajillo. Por el momento, todo automático. Vemos aquí las misiones. De hecho, no necesitamos ni cliquear sobre ella para que la vaya a completar. Vemos que ya comienza ya sola. Por aquí me dice que tenemos algún correo pendiente del GM. Vale, y nos da aquí una pequeña recompensilla. 200 casas de monedas. Y ahí vamos cometado todo. Vemos ahí las monedas que tenemos. La hora actual nuestra. No es la del servidor. En principio, el servidor está en China y no se ve la... Estoy viendo haber sido el pin por algún lado. Generalmente lo suelen poner en las esquinas, pero... Deberían andar por aquí, pero no está puesto. Vale, no podemos ver qué tal va la latencia del juego. Pero... Pues nada. Lo que sí es que no se ve esa gente. Por el momento estamos ahí nosotros solísimos. También ya nos avisaron que este servidor es el que estaba más vacío de todos. Es el más nuevo, evidentemente. Vale, ahí mejoramos. En principio está llegado. Ya no tenemos más piedrecillas. Con lo cual, para todo eso. Vemos que ya estamos a nivel 7. Ahí tenemos nuestro poder de ataque. 23 casas. Ya nos han dado ahí un titulito. Y ahí está todo fuera. Bien, seguimos con las misiones. No nos indica que ahora hay que ir a nivel 15. Desbloqueamos a los nuevos. Supongo que será la mascotilla. Vemos ahí. Nuevo equipamiento. Ahí estamos poliformados. Seguimos por aquí abriendo todo. Nueva habilidad. Lo he hecho por lo menos todo automático. Tenemos la especial lista. Innecesaria. Ya vemos que lo completa todo rápidamente. Y por el momento yo lo dejaría todo automático. Eso sí, no podemos descuidarnos. Tenemos que aprender a usar el personaje. Sobre todo para cuando entramos a temas de PvP. Y con algún voz complicadillo. Seguimos. ¿Qué nivel vamos? 14. Bueno, en un nivel ya desbloqueamos ahí lo que quiera que sea. Yo creo que es la pet. Ya nos lo comentarán ahora. Bueno, salta la conversación. Nos hacemos chino. Cargando. Ahí va por un boss. Bueno, ahí está capturado. Vemos su vida. Vemos la nuestra. No nos hace ni cosquillas. Y eso ya está. Bueno, vemos ahí. Ya recoge todo automáticamente. Y salimos. Entregamos la misión. Veamos ahí la pet. Correcto. Ahí la invocamos. Vemos ahí cómo sería su evolución. Dependiendo de las estrellas que tenga. Por el momento básica de todo. De una estrellita. Nos dan cuatro piedras más de mejora para mejorar el equipamiento. Con lo cual deberíamos de mejorarlo. Aunque bueno, por el momento sigue ahí con las misióncillas. Podemos seguir abriendo por aquí. De hecho, ya nos dice aquí el hammer este que podemos mejorar. Yo me centraría en el arma para hacer más daño. Veamos que ni siquiera sube del tirón. Que sube solamente el 50% y 50% para la siguiente mejora. Y ya no nos da para más. Podríamos usar el que nos queda por aquí. Bueno, ya vemos ahí a otra persona. La primera que vemos. Un guerrerito. Y a entregar. Collar Z. En 37 segundos podemos reclamar aquí. Bueno, no sé si es una ruletilla. Veremos ahí. También cada vez nos va a mandar a matar aquí a más enemigos. Vemos ahí cinco enemigos. También son más duros. Ya tarda más tiempo en acabar con ellos. ¿Qué nivel vamos? 16. Siguiente opción. Para hacer la montura a nivel 18. El maestro Roche por aquí perdido. ¿Y este dónde salió? Bueno, vemos ahí. Estamos al 18. Ahí está la monturilla. Tenemos otro correo más pendiente. Vemos que esto no nos lo dejan saltar. Y nos llevan por la zona nueva. Bien. Montura conseguida. A ver si me dejas ver qué tenemos por aquí nuevo. Experiencia. Vale, pues dámelo. Para atrás. Para atrás. Vamos equipando. Mira, otra persona más. Submit 3. Ya empieza a aparecer bastante gente. Vemos también el daño del pet. Nos lo indica ahí con la patita esta. Para que sepamos que ese daño lo está realizando nuestra mascotilla. Por aquí. Regalito. Vemos que es un regalito por nivel. En medida que podemos seguir mejorando aquí. Bueno, solamente tenemos 3. Dale por aquí en 50%. Y por aquí. Me lo subes un nivel. Bien, fuera. Entregamos. Este se puede mejorar teóricamente. Aquí mejoramos de un 1. Aquí debería de mejorar lo del tirón. Bueno, tampoco ha avanzado mucho. Nueva habilidad. A ver, por aquí me dice que tenemos algo más pendiente de reclamar. Vamos a ver. Esto es por nivel 27. Realmente es que aquí no hay nada. Hasta nivel 81 tenemos regalos. Pero así a simple vista no se ve nada. Siguiente nivel 26. Parece ser las amistades. Lo vemos ahí tal. Tiene pinta. O guilds. O no se sabe muy bien. Más piedrecillas de estas. Para mejorar aquí a la amiguita. Al 59% le falta mucho para poder upgradearse. Y lo he dicho. Ya vemos como empieza ya a verse gente. Parece que ahora nos han dado las aritas. Y continuamos. Y aquí me parecía otra cosita más para reclamar. A ver. Primero que entregue. Ya estamos en el castillo. Aquí sí que vamos a encontrar a todo el mundo. Sobre todo a los africas que están ahí durmiendo. Y aquí. Esto parece para una serie de dungleos. Me dice que vengamos por aquí. Creo que la podemos realizar hasta tres veces. Y nos darán X-Dropeos. Ahí vemos a los enemigos que se encuentran en esta dungle. Vale. 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 Ábrete esto mejor. Vale. Queda aquí uno. Solamente es un boss. Si no usan ellos la habilidad. Podemos coger. Y lo usamos nosotros. Pero vemos nuestra vida. Vemos la del boss. Ya está. Completado sin ningún problema. Y vemos aquí nos dará un montón de piedrecillas de mejora. 24. Vale. Nos vienen de lujazo. Esto sí que deberíamos de hacer a todas las veces que podamos. Para lograr el equipamiento al máximo posible. Venga. Mejoramelo. Bueno. Aquí es de uno. No supongo que aquí será del tirón. Hasta ya han llegado. Madre de seis. Fuera. Por aquí me sigue diciendo. Podemos acceder dos veces más. A sacar más piedrecillas. Lo dicho. Deberíamos hacerlo. Por el momento seguimos ahí completando misiones. Vale. Nos falta un nivel. Y desbloqueamos aquí lo que dije que creía que eran las amistades. Vamos a verlo en breves. Ahí mejoramos más a la pet. Fuera. Vamos a ver qué es. Marcamos por aquí. No sabemos si son guile amistades. Bueno. Probemos que son amistades. Realmente solamente tenemos amigos al GM. Ahí supongo que sería para mandar imitaciones de amistad. Pero por el momento nada. Sí amigos. Aquí le mejoramos otro poquito más. Bueno. Ya en breves ya sube. El 89%. Seguimos sacando el nuevo equipamiento. Y ahora sí. A nivel 30. Creo que nos dan aquí las guild. Las alianzas. Dice que usamos la vida especial. Innecesario del todo. Ya vemos aquí que nos han aceptado imitaciones de amistad. O lo que nos han mandado también puede ser. Ahí tenemos para la primera recarga. Vemos que seguimos subiendo de nivel rápidamente. Ya estamos a 28. Mira. 29. Piedras de mejora. Creo que todavía no me dan para... Sí. Ahí lo ha subido. Vale. Ya lo ha subido a dos. Supongo que cuando lo completemos los cuatro. Subirá dos estrellas. Vemos que necesitamos muchas bolitas de esas verdes para conseguirlo. Ahí desbloqueamos las guild. Vale. Venimos por aquí. Vemos las que tenemos disponibles. Bueno. Vemos llena. Esta podríamos aplicar. Realmente como no vamos a seguir jugando. Pues ni me molesto. Vamos. No sé qué me dice aquí del personaje. Vale. Tenemos aquí los ítems estos. Unos para vender y otros para usar. Vamos a probar. Usa los cuatro. No. No le ha dejado. Y este otro de aquí. Usame por ejemplo uno. Sí. Las mismas. Y si le damos al de abajo. Vale. Eso es para publicar. No me interesa publicarlo. Plumas. Supongo que es para mejorar las alas. Aquí. Vale. Tenemos para mejorar las habilidades. Me dice que lo podemos subir de nivel. Vemos también lo que nos cuesta. Y por el momento ahí no le podemos hacer nada más. Nos toca seguir. Sigue la habilidad especial. Está lista. Más imitaciones de amistad. Por aquí arriba. Nueva Lungue. Vemos aquí. Experiencia. Y más experiencia. Y bueno. En principio pues nada más. Se los voy dejando ya por aquí. Nos vemos. Chavales. 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 Chavales.